¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba un producto que está dando mucho que hablar por internet. Es que se trata de un kit de contouring y highlighter que es similar al de Kim Kardashian y este de Kim vale unos 50 dólares. Por aquí tenemos este que como os digo es similar que vale solamente 8 euros. Kit que podemos conseguir en Primark. Podemos ver que trae un producto más que en el kit de Kim. Como podemos ver viene en una cajita que es de cartón y pone nude. En este set tenemos la famosísima brocha que por un lado es de pelo y por el otro tiene una esponjita. Como podemos ver trae dos barritas que son más anchas. Una de ellas como os comento es con tonos para hacer los contornos. Uno más cálido como este que podemos ver aquí y uno más frío. Como podéis ver esto es toda la cantidad de producto que trae. Y podemos pensar que estas barritas traen muy poco producto pero también tenemos que tener en cuenta de que solamente lo vamos a utilizar para poner rayitas. No va a dar para utilizarlo en muchos maquillajes. Y la otra barrita que por aquí la tenéis son tonos mucho mucho más claros. Y bueno podemos ver que este sería perfecto para iluminar y este quizás para corregir un poquito la zona de las ojeras y demás. Y como adicional en este kit tenemos este lápiz que también dice que es un iluminador pero para utilizarlo en el arco de la ceja para iluminar nuestras cejas. Y bueno aquí lo podéis ver más de cerca. Y ahora os voy a dejar viendo algunos swatches que me voy a hacer en mi brazo. Por aquí tenemos lo que son los contornos. El primero y el segundo. Y por aquí también ya tenemos los tonos claros. Este sería el que tiene un poquito más de color. Y este que no sé si lo vais a apreciar bien. Es como más para iluminar. Y el último que tenemos es la barrita. Bastante similar a este. Pero quizás este un poquito más dorado y la barra es más plateada. Y ahora vamos a ir con la aplicación que realmente es lo más importante. Porque así vamos a ver como difuminan estos colores. Y también como pigmentan. Así que vamos a ello. Con un zoom más de cerca voy a empezar utilizando uno de los tonos más oscuros. Más concretamente el que decíamos que es más chocolate. La verdad es que pimenta. Pimenta bastante. Ok. Ya tengo los tonos oscuros. Voy a ir a los claros. Que voy a coger el tono que es como más vainilla. Para ponerlo en la zona de las ojeras. Ya sabéis esto con muchísimo cuidado. Porque esta zona es como más delicada. Y no queremos maltratarla. Luego voy a poner el tono más claro de esta barrita. En esta zona. Para iluminar un poquito más. Y un poquito por el arco. Que de hecho debería de tener los labios sin pintar para hacerme esto. Pero bueno, voy a tener muchísimo cuidado a la hora de difuminarlo. Por abajo del arco de la ceja. Y una vez que tenemos esto hecho vamos a pasar a difuminar. Voy a empezar difuminando los tonos oscuros. Y lo voy a hacer con la parte de la brochita que es de pelo. La verdad creo que he echado la cantidad de producto exasta. Porque sí que había visto algunos vídeos de algunas chicas que habían hecho la reseña de estos productos. Y les costaba un poquito más difuminarlo. Sí que siento que la brocha se lleva bastante producto. Que lo asuerbe los pelitos. Pues como podéis ver a mí se me difumina muy fácil. Y ya está. Sí, comentaros que yo difumino como un poco dando golpecitos. No arrastrando el producto. Y bueno, comentarte que si tú tienes la nariz más bien pequeñita. No es tan grande como la mía. Pues sí te va a ser un poquito más complicado el difuminar este tono con esta brocha. Voy a empezar difuminando el tono más más claro. El que era más que nada para iluminar. Con esta parte de la brochita. Con la que es la esponja. Y por ahora no la he mojado. He hecho un poquito más de zoom. Porque ahora voy a utilizar la esponjita para difuminar esta zona. No voy a mentir este corrector, por ejemplo, de tonalidad y de cobertura. Veo que es bastante bajito. Hay muchos correctores que tienen mucha más cobertura. Ok, esto no se difumina tan fácil. Vamos a intentarlo con el dedo. Y definitivamente con el dedo sí que se difumina un poquito mejor. Y bueno chicos, ahora que está todo difuminado y hemos podido trabajar un poquito con estos productos. Creo que en cámara lo habéis visto igual que yo aquí en persona. Son productos que se difuminan bastante bien. Como os comentaba, el que más trabajo me ha costado ha sido la barrita más fina. La del arco de la ceja. Porque siento que la punta y el producto vienen en un formato diferente a las otras barritas. Algo que me gusta es que las barritas oscuras vienen en dos tonos. Por lo que se puede adaptar bastante bien a las diferentes tonalidades de piel. Pienso que están indicadas para pieles morenas. Y si tú eres muy blanquita, quizás espérate a verano para utilizar estos productos. Hablando de la barrita que es de los tonos más claros. Me parecen bastante bonitos. Me parece que el tono va y no es muy cubriente. Sinceramente lo podéis haber visto que no ha terminado de cubrir la ojera. Luego me ha gustado muchísimo lo que es el iluminador en barra. El que me he puesto en los laterales. En último lugar, hablo de la brochita. La brochita para mí me ha funcionado. No me ha sido para nada complicado el difuminar el producto. Sí que pienso que la parte de pelito, al tener tanta cantidad, quizás se ha chupado bastante producto. Pero creo que no está nada mal. Y luego la parte de la esponjita yo no la he mojado. No la he humedecido porque pienso, como he comentado en la aplicación, que al humedecer tú la esponjita le quitas cobertura a los correstores e iluminadores que estás utilizando. Creo que merece la pena. Si estás empezando simplemente te gusta jugar un poco con el maquillaje. Así que con esto y con un bizcocho yo me despido hasta mañana a las 8. No es broma. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo no te olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal que es totalmente gratis. Y también compartir este vídeo porque yo sé que a mucha gente le va a servir de utilidad. Chao.